Saludos mi gente, con el pulso totalmente templado los esperamos pues todos los domingos a través de Radio Valenciana a las 7 y 30 en cronómetros exactos, con el pulso totalmente templado no te puedes perder, cronómetros exactos a través de Radio Valenciana todos los domingos a las 7 y 30, muchísimos éxitos.